11 de noviembre, física biológica, DB52, salgan hasta 5, pongamos los aportos en silencio porque hoy el tema es 11 de noviembre, interferencia, reflexión, defracción, absorción, ondas estacionarias, inestacionarias, acústica y otros fenómenos periódicos indulatorios cíclicos, otros fenómenos periódicos cíclicos. En la sesión anterior vimos, ¿qué vimos? Vimos, vibraciones, ondas y armónicos, y algunas propiedades que ahorita vamos a recordar. Lo que encontramos es que las vibraciones provocan ondas, tenemos los vibratorios, y las ondas podemos entender y describir con base en sus propiedades, como son la amplitud de la onda, la frecuencia de la onda, el inverso que es la longitud, la fase, el periodo, en fin. Por cierto, ya del tema de termodinámica, la última sesión, ya está en YouTube. La primera parte de este video, de cálculas bajas, aquí está la segunda parte del video, que no tenemos, para entrar a nuestro análisis, y ya están ahí, divididas en dos partes, la segunda y la tercera parte, que era un poco como la termodinámica, la primera parte no la asumí porque es esto, no tenía caso de volver a subir un video que ya está. Yo simplemente lo ligué, el acceso a este, esta fue la primera parte de la sesión, la segunda y la tercera parte en formato de video. Entonces, señor, ¿tú lo gustó algo así como Cartage? Eh, simplemente, bueno, ah, puse ya, de hecho, la segunda parte de video. Usted ya se indica aquí, y les voy a abrir su computadora, la pestaña o página de correspondencia. Os lo pueden gustar como Cartage 93, espacio 96, bajas temperaturas, y Cartage 97, bajas temperaturas. ¿Qué es la serie? La serie se llama el universo mecánico. En el universo mecánico, el conductor, fue uno de los productores, fue el profesor David Kustine, que todavía trabaja en el Instituto Nacional de California. Entonces, tiene todo lo que, toda la temática de un curso completo de física. Les digo, si es una producción de antigua, con conceptos educativos de esa época, que todavía son varios ahorita, otros que también ganan tantos. Y con tecnología de cómputo de la época, empezaban las microcomputadoras. De hecho, no usaban las simulaciones que hemos visto, las animaciones de gráficas y ecuaciones. Esa se hicieron con mainframes, con computadoras grandes. Porque las microcomputadoras, las computadoras, pues, todavía no tienen la capacidad. Eran muy incapaces. No, tienen muy poca capacidad de proceso de computador. Bien, entonces, la sesión pasada, vimos... ¿Dónde está la de hoy? La sesión pasada vimos esta, esta de acá. La cual todavía no subo los videos. Y vamos a empezar nuestra temática, que podríamos, tal vez, referirnos a los conceptos que estamos mencionando. Bueno, vamos a empezar la pantalla, vamos a empezar nuestra pantalla, la imagen sobre la superficie clara. La pantalla no lo mejor dibujamos sobre las imágenes, entonces, no sería bueno. Bien, pues, incluso vimos parte de la matemática de las simulaciones que escriben la... El comportamiento de las ondas, las características de las ondas ondas ondas. Pero vamos a abrir nuestro libro de física. Bien. Que es el de Pree. Y aquí encontramos, que hemos visto, como las propiedades de las ondas. Estaría Waves and Sound. Está un poco lento ahora, no la red, sino el libro. Bueno, todos tenemos las simulaciones, entonces, ondas. Que incluye todo lo que son fenómenos periódicos, vibraciones, ¿qué más decimos? Movimiento cíclico, ciclos, etc. No sé por qué no está funcionando, ¿de acuerdo? Estudamos. Y vimos que dentro de los metros, porque ahí está la frecuencia, la amplitud, la amplitud, la amplitud, la amplitud, la fase, la amplitud de 40, también con la luz, 40, la frecuencia, la fase. ¿Alguna otra propiedad que se me escapa? Propiedades. Solamente propiedades. Que sean más periodos. Ah, ya bien, ya sabré. No está. Longitud de onda, amplitud, periodo, frecuencia. Que hay características, como por ejemplo, que hay ondas transversas, ondas transversas, o transversales, y ondas longitudinales. Ok, mencionamos las ondas estacionales. Antes de las estacionales, las que se desplazan, que pueden haber ondas viajeras, ondas que viajan. Pueden viajar la fase completa, pueden viajar la cosa que está oscilando. Ah, es otro fenómeno, la oscilación. Las oscilaciones, como la ondas del péndulo. ¿Bien? Entonces, todo lo que devuelta, circule, todo lo que oscile, todo lo que vibre, son fenómenos periódicos o ondulatorios. ¿Bien? Entonces, si hacemos ondas viajeras, y además de las ondas viajeras, están las que no viajan. ¿Bien? Tal vez no viajan en el tecero, o sea, la canción, un poquillita, que es un grupo, uuuh, y así, sin duda. Y luego, luego, a la malta, 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 a la malta. ¿Bien? Música. ¿Bien? Y Juan, nos faltaría hablar de... ¿De qué nos falta hablar? De cibete. Bueno, de cibete, de aquí se hace cibete, de esta lista, interferencia. Interferencia, reflexión. Refracción, suena parecido, pero es diferente. Refracción, difracción. Ondas situacionales. Efecto doble. Doble. La frecuencia es una cantidad, una propiedad numérica de las ondas. Lo podemos medir, son números, son cantidades. Una cantidad, por cierto, es una cantidad derivada, porque se deriva del tiempo. La amplitud se mide en unidades de una cantidad fundamental, la longitud. La longitud de la onda, curiosamente, se mide en unidades de una cantidad también fundamental, que es la longitud. Entonces, podemos tener una característica de los fenómenos periódicos, o de las ondas, a través de dos cantidades diferentes. Una es una cantidad fundamental, la longitud, y otra es una cantidad derivada. La fase, el periodo, también se mide en unidades numéricas, pero en función de ángulos. Es trigonométrica la medición. La metodología es trigonométrica. Los decibeles son unas unidades que nos permiten obtener información de cómo es un fenómeno duratorio, en particular cuando se trata de ondas mecánicas. Las ondas mecánicas alteran el entorno y provocan el fenómeno llamado sonido. Entonces, el sonido es consecuencia de la existencia de vibraciones, ondas, periodos, oscilaciones, subciclos que ocurren en la materia. Ese es el sonido. Y se mide entre varias... Se le puede pedir esto. Pero también se mide lo que son una unidad que se llaman decibeles. O decibeles, que vamos a ver más adelante. Por lo pronto comencemos viendo ondas estacionarias. Ya vimos unas ondas estacionarias que hice yo con el resorte que traje en la clase pasada, en la sesión pasada. Vamos a ver ahora otras ondas estacionarias. Otras ondas estacionarias. Vamos a ver. Para eso entramos a YouTube. Y dicen, ¡ah, YouTube! ¡Pura! ¡Ah! No, depende de qué vean. Si ven a ver... Tomorrow... Agraves. Este... Vamos a ver aquí el historial. El historial. Y comencemos con... Acá en el historial, de hecho, están... Ah, miren, están las de... Bajas temperaturas, en 97. Y aquí tengo en mi historial, esta que dice, ¡haciendo ondas estacionarias! Una... 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 Es un laboratorio. Es un... Es un... Alberca, no es una alberca, es un estanque. Es un tanque. Un tanque, un agua. ¿Qué es lo que se ve? El agua se mueve, de alguna manera. ¿Cómo se mueve? El agua se debe... En un gas hecho, podemos interpretar la altura por... Este en efecto visual, lateral. ¿Y qué es lo que se han observando? El agua se lo manca, me dijeron... El agua. El agua se lo manca, me dijeron... Ah, el agua se le diera. ¿Es estacionaria o viajeras? ¿Son viajeras? Vamos a ver si es agua, pintemoslo de azul Voy a tomar esta... Lo voy a rezar Lo voy a rezar un poquito Porque aquí nos va a dar un poco Aún así Vamos a ver Vean Parece que viaja pero... No esta viajando Esta descendiendo Y ascendiendo Cada una de esas es una onda Cada curvatura es una onda que sube igual Vean Si esta desplazando Es una emisión óptica Es una... Eso esta en... Esta en su cabeza En como procesan la información Ustedes... Nuestros sentidos no pueden ganar Por eso hay que medir Por eso hay que marcar Comienzo Ahora vamos a ver Maureen Troya 350 3 ¿Tres tenemos con esto? Al daños Tres 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 La frecuencia es que tantas veces suba y baja La frecuencia no sale en longitud, sino en una persona cincuenta veces por medio Pareciera que estudiamos 10 asentos No, siempre nos está oscilando, nos está oscilando a 100 millones de veces el miedo en un punto fijo sobre un plano horizontal Vamos a pasar a ver cómo se analizarían estas ondas estacionales Me voy a pasar a esta Otra forma, es más aquí, nos dice el profesor Cómo podemos Lo hizo con una música Lo hizo con una música Ya, con una música So, it's sending waves back and forth, but these waves are out of sync if you like. They're not exhibiting consistently constructive or destructive interference at any wrong point. But if I set it here, for example, that is, the waves that send down in the waves constructively interferes with the next wave that comes down right at this point. Now, waves that reflect, that come down and reflect destructively at the incoming point right here, and that's called the node. I can tell you, the node is not moving. Here it's moving up and down, and here it's moving up and down. And we'll see that in a second class in Canada. So, here we have what's called the second armada. It's the second possibility for a standing wave for a string that's held at both ends. Because notice, this is a node, this is a node, and the middle is a node. We have three nodes, but this way. Now, like I said, the second harmonic, well, that's the first one. The first one will be half this number, so 8.5. And there we go. A la otra le llamamos la segunda armónica. Donde, de hecho, esta onda se neutraliza. Este es el modo, junto de esta lugar a dos zonas. Now, I can find any of the other, or all of the other harmonics are most important than the other, so... We just call it two times this number one and the second harmonica. The second harmonic, there's the second possibility. Well, by the three times this number one, I'll also get third of this. En los videos voy a ir ligando a grupos de texto para que ustedes puedan ver ya con calma. Ahora cambia la referencia y entonces se produce ondas y ondas estacionarias. La referencia de ondas estacionarias es una y una mitad, una y una mitad, y es más fácil de ver en alta velocidad, así que vean esta fotografía con la cámara de alta velocidad. Ok, vamos a ver ahora estas fueron ondas estacionarias y vimos como se modifican dependiendo de la forma en la cocina. Veamos ahora ondas formadas en el agua con este instrumento. Es una barra de pequeñita que esta vibrando la barra y dependiendo de como vibra vamos a ver que se producen ondas y que algo sucede con esas ondas. Primero, se produce la onda aquí, viaja y colisiona con esta superficie. ¿Qué es lo que observan? Rebota. Rebota. La reflexión es el rebote de ondas. Y como cualquier colisión, la dirección del rebote va a depender de la dirección en la cual se da la colisión. Por ejemplo, decimos que el ángulo de incidencia o de colisión es igual al ángulo de conexión. Si el ángulo fuera de 90 grados respecto a la dirección de la onda, la onda regresaría a 90 grados. Ahí está aproximadamente 45 grados y entonces la onda se desvía en 45 grados. ¿Qué es lo que observaron ustedes en sus cristalizadores? Eso fue lo que observamos por la diferencia de que la pared es curva. Vamos a ver aquí, como esta. Y en la otra onda, cada pedazo de onda colisiona en un ángulo diferente dependiendo de las curvaturas. Y es reflejado en el ángulo correspondiente. Como esto es una parábola, coinciden las que acontecen en un punto. Ese punto es el foco de la parábola. Lo podríamos calcular con la ecuación de la parábola. Pero podemos experimentarlo, tenerlo experimentalmente a través de la reflexión de fenómenos circulatorios. De hecho, lo que vemos es que aquí la onda desaparece. Eso es consecuencia de la interferencia. Ahí, si la curvatura fuera opuesta, es lo que está muriendo. Cada pedazo de onda se desvía también en función del ángulo correspondiente. Entonces, como no coincide el ángulo de reflexión, se sigue propagando. Aquí lo que se hizo fue aumentar la frecuencia de las ondas. Entonces, cuando todavía están regresando ondas que se han reflejado, vienen viajando ondas que tienen la misma frecuencia. Y vemos que en algunas partes se ve oscuro y en otras partes se ve claro. Y eso depende de la altura o de la amplitud de las ondas. En algunos casos, las ondas, dependiendo de cómo esté la frecuencia, van a tener un fenómeno que vamos a descubrir más adelante. Ahí son ondas circulares. No es lo mismo una onda lineal que una onda circular. Cada pedazo de onda se refleja en ángulos específicos al ángulo de incidencia. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Vean, hay una onda circular dirigida hacia una pared circular o curva. Es parecida a la introducción de ustedes en el laboratorio con los cristalizadores y las boletas. Vean posibilidades. En este caso, lo que se hace es que la superficie larga se perturba con un objeto circular. Vamos a ver cómo vamos a la mitad de esto. Parcializan todos estos fenómenos. Todo esto fue reflexión. Notemos bien estas zonas claras y oscuras. Depende de cómo la luz atraviesa el agua. Cuando atraviesa más, quizá hay menos agua. Cuando atraviesa menos, hay más sombra, hay más agua. Esto lo vamos a ver más acá. Aquí vemos más ampliaciones. Difracción. Difracción. ¿Qué es la difracción? La difracción es lo que le sucede a una onda cuando pasa a través de una pequeña ranura, digamos, o orificio en un obstáculo. Este obstáculo impide el paso de toda la onda aparentemente. Aquí habría dicho tal vez perfección. Pero la onda se sigue propagando por el pequeño orificio. Lo podemos llamar ranura de difracción. Y vemos que lo que sucede, dependiendo de la magnitud de la ranura, va a variar cómo se comporta el fenómeno del tractor. Empezamos con ondas lineales. Y al pasar con 1,5,5 se convierte en ondas radiales. Y cambia la forma de la geometría de la onda. Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Eh... Vamos a ver... Interferencia. Bueno, antes de ver la interferencia, ¿qué es la reflexión? El rebote, podemos definirlo más formalmente como... Déjame mejor ponerlo así. La reflexión es la desviación. Vemos que la otra se desvía, pero por rebote, por colisión. Mientras que la difracción también se desvía, venían rectas y se desvía en otras direcciones. Entonces, ahí es la desviación. Es una desviación, o es la desviación de las ondas por ranuras. O sea, si le llamamos ranuras de difracción. ¿Qué es la interferencia? La interferencia es precisamente cuando se encuentran ondas de la misma frecuencia, pueden ser o pueden ser de frecuencias diferentes. Pero si sucede algo así, lo voy a aplicar en el pizarro. Eh... Déjenme detenerlo. Ok. Vemos zonas oscuras y zonas claras. Lo que sucede es esto. Viene una onda viajando. Y si se encuentra con una onda que sea de la misma frecuencia o longitud de onda. Pero... Aproximadamente. Su base sea diferente. Digamos que esté a la mitad de la fase de la otra onda. Están desfasadas. Lo que encontramos es que respecto al eje de las ondas... Ahora, hagamos caso a esta parte. Veamos esta que sí me quedó bien dibujada. La amplitud o las amplitudes de cada una de las ondas. La amplitud... No lo voy a poner con el color de la onda. La amplitud de la onda roja. Se suma con la amplitud de la onda negra. ¿Y qué sucede? Si resulta que son de la misma frecuencia y de la misma amplitud... Pues... A... Más... A... Me va a dar... Cero. Se neutralizan. Se suman. Y una amplitud negativa. Y una amplitud negativa. Al sumarse a una amplitud positiva. Va a dar un valor de cero. Esa es la interferencia de las ondas. Hay un fenómeno complementario a esto. No recuerdo si está en el video. No lo había visto desde el curso pasado que dije. Y apenas como ha estado un tanto apretado por estar dando cuatro cursos. No he tenido tiempo de revisar con la anticipación del material. Si lo encuentro. Pero no me ha dado tiempo de revisarlo. Y mi memoria cae hasta pronto. Entonces... Ahí me disculparan. Y si no, se aguanta. Ok. Pueden pasar. Lo siguiente. Si tenemos un fenómeno ondulatorio. Que se encuentra con otro fenómeno ondulatorio. De la misma. Lo voy a poner incluso aquí así. De la misma frecuencia. Pueden ser de la misma o diferente amplitud. Esta tiene esta amplitud. Esta tiene esta amplitud. Y que pasa cuando sumamos las amplitudes. Pues que nos va a dar. Pues que nos va a dar. Esta amplitud. Que voy a poner en azul. Y que sería. Me va a dar. Me va a dar como resultado. Una onda. De la misma frecuencia. Pero del. En ese caso. Del doble. De la amplitud. De las ondas originales. Esto se llama. Resonancia. Y no es una desviación. Es un aumento. En la amplitud. De las. Ondas. De las ondas. De la. Interferencia. Ahí lo que se. Es que. La. Energía. De hecho. Puede llegar. A anularse. La energía. Por amplitud. De la onda. Bien. De hecho. Como se aplana. La onda. La frecuencia. Desaparece. Queda. Frecuencia cero. Y amplitud cero. La onda se muere. Digamos. Digamos. Entonces. Aquí. Se hace evidente. Por los puntos. En los que no se ven las ondas. La. Interferencia. La onda. Desaparece. Ahí vemos diferentes ondas. Este. Que presentan. Interferencia. Pasemos. Ok. Esto es. Ondas. Que podemos visualizar. Con cierta facilidad. Que se producen. En el. Por perturbación. De la superficie del agua. Pero no es lo único. Que puede. Librar. O presentar ondas. Eh. Lo cruzo de las ondas. De agua. Que se forman en el agua. Es que. No nos permiten. O no. Es que no nos permiten. Difícilmente. La. Al. 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 No se. Se produzcan sonido. Tal vez. Si debieran producir sonido. Porque están empujando. De hecho. El aire. Una onda. Que se puse en el agua. Está empujando el aire. Que está encima de ella. Y el aire. Se debe propagar. Se debe. Perturbar. Y entonces. Deben producirse ondas. En el aire. Como. Como. Son las. Las ondas en el agua. Que tipo de ondas son. Transversales. Y pueden ser. Eh. Viajeras. O estacionales. De hecho. Las que vemos. En el video. Que puse yo. En el. Grupo de Facebook. Son ondas. Viajeras. Si. En el video. De la playita. Se antoja. Si. Se antoja. Además. En Cancún. Se antoja. Para ser un serpetólogo. Entonces. Podría estudiar. Los cocodrilos. Porque es. En la laguna. Normalmente. Donde. Hay cocodrilos. Y yo. Nadado. Nadando. Con cocodrilos. Sería. La. La. En el video. Ora. ... El. Muy bien. Cuando. Hola. Tu. No. 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 Del lófano del tambor hay otro parche, normalmente, a menos que sea en conciertos donde le ponen micrófonos, muchos le quitan el parche y le ponen el micrófono adentro del cilindro, de hecho el cilindro es el tambor en sí, esto es el parche, el tambor es el cilindro que forma el instrumento. Pero suena diferente, suena diferente, porque si ponemos el otro parche al perturbar esta superficie se ondula y empuja el aire el cual se propaga en forma de onda lineal, lineal o longitudinal, golpea el otro parche y entonces va a empezar a oscilar en forma estacionaria. Puede haber reflexión y entonces las ondas regresan y si le damos a la frecuencia apropiada vamos a tener resonancia, tenemos una caja de resonancia, es la que ayuda a amplificar, porque aumenta la amplitud, el sonido. Si le quitamos el parche necesitamos una amplificación electrónica. Incluso podemos ver que cuando el aire empujado por la perturbación del primer parche golpea el segundo parche, este parche empieza a oscilar igual y debe estar haciendo lo mismo. Si le volteó el tambor, como en el caso del bombo de las baterías, el bombo está dicho hacia el público, cada golpe con el pedal, bueno cada golpe que al morir el pedal se mueve el martillo, que golpea el parche interior, hace que se perturbe el parche frontal y ese impulsa el aire hacia el público. Entonces empiezan a bailar y entonces empiezan a bailar y eso es la física. Es la física. Ahora vamos a ver los papeles. Es mas impresionante. Son de bronce. 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 Y la ondulación, de la ondulación depende el sonido, porque dependiendo de la forma de la onda, variará la frecuencia y la amplitud. Dependiendo del tamaño del platillo, será un platillo más agudo o más grave, igual que dependiendo del diámetro del tambor, variará en que sea un tambor grave o agudo. Por ejemplo, una batería tradicional, reciente, porque hay baterías tradicionales en el que los 50 y 60, eran baterías de, tenían el bombo, y este, si acaso, bueno, tenían cuatro tambores, tenían el bombo, un tambor alto que se llama tom, otro tambor que va a un lado que se llama tom de piso, y otro que se llama tarola, que abajo, por cierto, tiene una malla metálica, que es lo que hace que le dé el sonido de tipo metálico. y lo que varía es el tono agudo o grave de cada tambor. El tambor más grave es el bombo, el más agudo, sin la tarola, es el tono que está arriba de la ondulación. ¿Y cuál es la diferencia? El diámetro. Dependiendo del diámetro, será la frecuencia de la oscilación, y dependiendo de la frecuencia, depende, será el tono. Entonces, el tono, en el caso del sonido, el tono está en función de la frecuencia o a frecuencias altas, tonos agudos, a frecuencias, decimos tonos altos, a frecuencias bajas, tonos bajos o graves. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, aquí me puso un anuncio. Vamos a ver el anuncio, y veamos el video. Hey, I'm vocal coach Jamie Bandera, and the truth is, you can shatter glass with your voice, and I'm going to show you how. ¿Te dijo? Después de... One of the greatest singers of all time is Althas Gerard. And what Ellen did in the 70s or 80s was she appeared on a commercial where she's singing, and there's a wine glass sitting there in front of an amplifier, and she's singing along, pow, and it explodes. Ella actually shatter that using amplification. With me, I actually just hold them in front of my face, no amplification, and scream. Menciona que una cantante de jazz, de blues, del siglo pasado, Ella Fitzgerald, en por ahí de los 60s, 70s, hizo en una demostración la ruptura de una copa que literalmente casi estalló. Cuando ella cantó, pero puso un amplificado. Tanto ella hasta el micrófono. Y la combinación de la frecuencia y la amplitud hizo que la copa vibrara a grado tal que el material, el vidrio de la copa, se fracturó o falló. Lo cual depende de la estructura molecular del material, en este caso el vidrio.